¡Suscríbete al canal! Nos dejamos en la destrucción del reactor Mako y ahora estamos saliendo, escapando para el sector 7, para volver al sector 7 de... Una vez saliendo del sector 7, en principio presenciaremos la destrucción del reactor Mako y comenzaremos ya en los suburbios del sector 7. Os dejo con la secuencia cinemática. ¡Suscríbete al canal! Y con nada más que un poco de descanso para mostrar ¿Crees que podrías haber hecho esto? Me seguí las instrucciones de la letra ¿Crees que ha causado una reacción con el Mako? Bueno, vamos a esperar que la ciudad esté en una pieza Pero el plan es lo que importa, ¿no? Quiero decir, esto debería ayudarte a algunos Después de todo eso, debería haber De nada, vamos a ir Pues ya vamos directos al sector 8 Hay que coger ahora la estación de tren Ahora supongo que veremos el sector 8 Nos mezclaremos con los habitantes Vamos a ver que importancia ha tenido la destrucción del reactor Y como lo ha entendido la gente de la calle Según tengo entendido en este juego Van a tener un mayor protagonismo los transeúntes de la zona Vamos a indagar más en la historia Así que en principio Se caen las piedras Espero que continuemos Me tiemblan hasta las tripas Las explosiones no paran Hay que salir cuanto antes Vale Vamos a ver qué pasa Vamos a buscar por aquí, por la zona Me traigo un bocata Wedge siempre pensando en comida Es increíble Vamos a ver Ahí tenemos un cofre Vamos a cogerlo antes de marcharnos Y tenemos Dos pociones Así que nos marchamos Tenemos todo al máximo Los PM Y la vitalidad Vamos a ver Por aquí ni nada Y proseguimos Qué gana de verte Marlene Marlene es la hija de Barret Que normalmente descansa en el séptimo cielo Que es el bar de Tifa Tifa es uno de los personajes principales De la historia Y ahí está Jesse Con sus bombas Cuerpo a tierra Ahí tiene la detonación del explosivo Ya nos abre la puerta Jesse a lo suyo Como ya os dije antes Jesse, Mix y Wedge Que son personajes secundarios De la trama Aquí tienen muchísimo más protagonismo En esta entrega Del remake Profundizamos más En lo que son las personas Os dejamos con la secuencia cinemática Entonces ¿Qué pasa? Unidentified intruders En laוד de Macho 在 Macho Radio 1 Unimedible explosiones Have been confirmed As well as Ongoing fire En respuesta A disaster warning Has been issued In Sector 1 And 8 Structures In the area Are in high rates A collapse Rendering The entire sector Hazardous No, no way. This couldn't have been us, could it? But what if it was? What's done is done. Merc's right. It ain't pretty, but we can't stop now. This was just the first reactor, and the planet won't be safe till we get the rest. Yeah, we always knew this was gonna get messy. And this is only the beginning. Y'all gotta look at the bigger picture here. Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice. Though you may not be crying out, I know you in pain, just like the planet. But it's okay, cause I'm here for you, to help take the load off your shoulders. Your fears, your worries, your concerns, and yes, your fears. Whatever your problem, I got you. So, what's our next move, boss? That's easy enough. We get our asses home! Well, let's continue with the adventure. Yeah, Barre has done his discourse. No, there's no need to worry about it, but it will be for everyone. Even for the Pagos of Glow. So, let's continue to go. Let's see what's going on in this cofre that there is. Unether. A ver qué nos puede ofrecer este Sector 8. Ya os digo, en este remake, todo se alarga más. Es decir, cualquier capítulo, cualquier parte de la saga original, que a lo mejor se realiza en 20-30 minutos, aquí la realizamos en una hora, hora y media. Por eso el juego tiene tantas horas de juego, siendo tan solo el capítulo de Midgard. Que ya os digo, que en Final Fantasy VII, lo más impresionante que tiene es el extenso mundo que tiene. Donde podéis circular, donde podéis andar. Es algo enorme. Por eso llena tanto, por tanto, la historia secundaria que tiene, que llega a gustar una barbaridad. Y eso es a partir de la salida de Midgard. Es decir, aquí en este juego solamente vamos a ver el primer episodio, que es la entrada, el desarrollo de la ciudad de Midgard y luego... No necesito decirte lo que esto es, ¿verdad? Claro que no. Es un material de sanidad. Puedes tenerlo, por salvar mi vida. Solo haciendo mi trabajo, nada más. Sí, sí. La verdad es que estoy feliz de que estés ahí. El sobrevivir puede ser un tema de suerte o de habilidades. Y no puedes confiar en suerte. ¿Dónde hay que vivir? Sí, bueno, gracias. Pero tú sabes cómo usarlo, ¿verdad? Tú sabes lo que era, ¿verdad? Bueno, me callaba porque estaba dejando la cinemática, que no me la esperaba y... Acaba de darle Jessy una materia de curación, de cura a Glow, para saber utilizarla. Y ahora estamos viendo un pequeño tutorial de cómo encastrarla en el arma para poder después usarla en batalla. Así que, en el momento que salte de cinemática, yo me callo, ¿vale? Así que, bueno. Permite usar cura, cura plus, en fin. Vale, han engastado la materia en tu arma. La materia engastada, todas directas ventajas, ¿vale? Exactamente igual que en el original. Mientras más estrella avancemos con la materia, más potente se vuelve la magia que realizamos, ¿vale? Ese es el tutorial que básicamente nos están enseñando ahora mismo. Y que dependiendo del arma que tengamos, tenemos más ranura o menos ranura para insertar más materia o menos materia, ¿vale? En principio, solamente tenemos fuego y cura. Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pues seguimos con la aventura tenemos que seguir a Jessie y vamos a hallar un vistazo a la gente del sector 8 a ver de que nos podemos informar como veis todos están mirando el fuego que ha producido la destrucción del reactor Mako y vamos a profundizar un poquito en la gente a ver si podemos hablar interactuar con alguna de momento solamente puedo escuchar lo puedo escuchar hablar pero no puedo dar conversación un amigo de la estación está esperando ya nos dijo el productor del juego que podíamos indagar un poquito en los transeúntes de la zona que visitáramos y así saber un poquito más de la historia de cada uno aunque en principio aquí veo que no nos dejan charlar simplemente escuchamos lo que hablan Budai Budai recuerdo que no se nombra hasta bastante más avanzado en el juego en principio aquí ya de primera línea ya se está hablando de Budai Budai es un pueblecito que podéis visitar más adelante ya os digo todo esto ocurre a partir de que salgáis de Mirga es decir cuando se extiende ya el mapa mundi del juego ¿vale? que es un poquito lo grande de Final Fantasy VII a mí particularmente Mirga este capítulo que estamos jugando que es el juego primero ya sabéis que se está empezando a desarrollar el segundo juego es la primera parte de Final Fantasy VII para mí es la peor parte del juego con diferencia luego tenemos un mundo abierto para explorar para ver cositas para movernos es completamente diferente a partir de salir de Midgard que hay un montón de islas podemos circular por cielo, mar y tierra hay chocobos que en fin no es que haga spoiler lo que pasa es que este juego tiene ya 23 años y realmente muchísima gente sabe de que funciona y lo ha jugado entonces las nuevas generaciones tenéis que saber eso que son que es un juego que a partir de Midgard es un juego de mundo abierto que ven muchísimas 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 otras ubicaciones hay islas hay poblados hay tiendas en mitad del bosque es una barbaridad es enorme el juego es enorme y al principio cuando salió en su momento tenía 3D pero claro 3D que eran bueno son gráficos pincelados pesaban muy poquito de la Playstation 1 ya os digo 23 años no había la capacidad gráfica que hay ahora y aún así el juego conseguía ser súper extenso o sea que imaginaros si vamos a usar este juego que tiene 100 GB solamente en el capítulo de Midgard no quiero ni pensar cuánto CD cuánto Blu-ray ocupará la zona de mundo abierto después de salir de Midgard cuando salga eso sí que tiene que ser espectacular si ya Midgard lo estábamos esperando los dos y os digo con diferencia en la peor parte del juego imaginaos cuando cuando aparezca el mundo abierto en fin es una barbaridad de juego y lo voy a ver lo voy a ver claramente lo malo es que este juego se está desarrollando ahora y yo creo que tirando por lo bajo por lo bajo entre 2 y 3 años va a tardar en salir seguramente y bueno habrá que explotar este juego que si este tiene según he visto con la historia normal tiene unas 30 horas y haciendo todos los extras de la historia tiene 40 o más horas de juego imaginaos la parte que viene que es con el mundo abierto no quiero ni pensarlo puede irse fácilmente 90, 100, 120 horas de juego seguro con todos los extras con todos los extras porque ya os digo que hay muchísimas milgas es solamente una ubicación de tantas que hay en un mundo entero en un mapa mundi entero que tiene un montón de regiones un montón de poblados un montón en fin es una barbaridad por eso quizá encandiló a tanta gente de aquella época y muchísimos como yo por ejemplo empezamos a jugar los juegos de rol a través de ahí porque nunca habíamos tocado un juego de rol antes y en principio esto es lo que Final Fantasy la grandeza que tiene la grandeza de la historia la grandeza de poder desplazarte por donde quieres es un mundo abierto después de los primeros juegos de mundo abierto que existieron y muchísimo más ahora parece un poco lineal porque ya os digo esto es Midgard es un episodio de Midgard y el juego empieza en Midgard y termina con la finalización de Midgard pero ahí empieza la bueno aquí lo han hecho muy bien es muy bonito visualmente es entretenido está bastante bien tiene todo lo que un jugador de Final Fantasy 7 quiere pero en remake es decir con buenos gráficos con la historia más alargada pero no deja de ser Midgard el capítulo de Midgard que es el más básico y el más corto que existe en el juego entonces digamos que esto en el original era como una entrada un prólogo a lo que sería el juego en sí ¿me entiendes? es un poquito la introducción de la historia y el prólogo para que tú empieces a aprender a jugar para que en fin y a partir de ahí es cuando digamos que empieza lo bueno del juego por lo tanto aquí seguimos mirando uno por uno todos los transeúntes nadie está de acuerdo con lo que ha ocurrido todo le echa la culpa a Avalancha Avalancha son terroristas en fin que son detalles que en los que no podíamos indagar en la en la trama original no ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Alguien, muestra a un hombre para la estación, ¿eh? ¿Tranes? ¡Nos necesitáis salir de aquí! ¿Qué es esto? ¡No pones diciendo eso! ¡Soy repito! ¿Has visto mi bebé, hermano? ¿Has visto mi bebé, hermano? ¿Has visto mi bebé? ¿Podéis escuchar? ¿Dónde está esta frecuencia? ¿Dónde está la frecuencia? ¡Estemos encima del rubble! ¡Voy a los que están en la forma! ¡Voy a punto! ¡Conta! ¡Conta! ¡Estoy haciendo esto en la forma! ¡Estoy encima del rubble! ¡Estoy aquí! ¡Conta! ¿Se ha algún espacio para el...? ¡Estoy aquí! ¡Fuente! ¡Recluy! ¡Suscríbete al canal! 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 El peligro no ha pasado. Hey, ¿estás bien? Hey, ¿puedes escuchar? Si puedes, dame un señal. Tengo alguien que necesite atención médica. Send a stretcher. Eso es percibible. Look at all this deeply. It's the worst thing that flies. Station's intact. All right. 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 ¿Cómo? Se supone que ahora tenemos que seguir a Sephiroth, por lo que veo, vamos a dejarlo, nos ponen objetivos que sigamos a la persona extraña, pero recordad que en el reactor Mako ya ha aparecido, ya se le ha presenciado a Glow, la verdad que los gráficos son súper bien hechos, no me canso de decirlo, que barbaridad como se ve el fuego, es increíble, el reflejo de las luces, tenemos que seguir a Sephiroth, ahí lo tenemos a Sephiroth, los que penséis que no llego porque voy andando, no lo penséis porque el juego no me deja correr, ¿vale? Sabéis que pulsamos el L1 y el R1 y el personal que manejemos sale a correr, anda más rápido o sale a correr en sus efectos, pero en este caso con Sephiroth en esta escena no vimos como si fuera una cinemática, ¿vale? Ahí tenemos otra vez a Sephiroth, vamos detrás de él, a ver que nos encontramos Esta secuencia no estaba en el original, ¿vale? Esta secuencia es nueva Y en este remake estoy viendo que a Sephiroth desde el primer momento ya se le está dando un sitio en la historia, cuando en el original aparecía mucho más adelante, ¿no? No sabíamos nada de él hasta que pasábamos un buen tramo de la historia Ahí tenemos a Sephiroth, dejamos la cinemática ¿Eres un sitio en el equilibrio? ¡Apís, sí! ¡Pues tu la avenida! ¡Apís, sí! ¡Oh, no debes recuind Kwajas. Así es el momento de cuando nos vamos juntos, pero que era entonces y ahora mismo, y ahora mismo. ¡Eres un favor para preguntarle! ¡Pues tu planeta me mata, ¡Pues se que no suplenca, ¡Pues en siente, ¡Pues en dolor! ¿Puedes ver que el planeta sufrimiento? Cloud. ¿Were el planeta morir, tantas cosas deberían ser mostrado? ¿La ciudad de la ciudad? ¿La luz tan brillante? ¿El sonido de su voz? ¿Cleedando por mi desespero? The shiver of her flesh Yielding to cold steel That which binds us together Would be no more And I would be loath To live in such a world Which is why I must ask you This one favor Don't worry It's a simple thing Run, Cloud Run away You have to leave You have to live You bastard Good, Cloud Very good Hold on to that hatred I'm seeing things Fumes from all the Mako maybe All right You got this Well, here we have We've had a sequence Of Sephiroth Entre llamas That I've told you That in the original No 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 ardiendo y como sintió cuando mató a su madre otro aspecto que no que no aparecía en el juego original con un con una espada no le dice sintiendo el frío como el acero por lo tanto se firó hace a clau una declaración de intenciones completamente y le recuerda el por qué ese odio que tiene hacia él no porque por lo que veo quiere mantener intacto el odio de clau por lo tanto no sabemos que está tramando así que continuamos con la historia vamos a ver qué dicen los transeúntes a ver si alguien nos puede decir algo « El chico en la que te revise никогда no acabo de decir algo» «¿Qué tal ocurre?» «No regret it. «Xenra quiere hacer algo sobre esto, ¿no?» «Posito, no…» «No, no, no» «Nos no sejamos en un chico en la preached sin ella» Espero que quien ha hecho esto ha pasado. Mi familia, están en la estación. ¿Qué? ¿Qué si se pasa de nuevo? ¿Estamos encerrados aquí? ¿Cuándo se va a durar? ¿Por qué esta? Todo está encerrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos para que lo hiciera? No hay nada. Las personas que hicieron esto son monstruos. ¿Qué es lo que está haciendo? Tengo que ir a la estación. Ahora mismo. Puedo dejarme ir a casa. Se ha caído, sin ninguna señal. No tengo la fuerza. ¿Socionando a la estación? Puedes ir a la estación y desplazarte a ese edificio. Y estás prácticamente allí. No es cierto que lo hiciera tan lento. No. Quizás podríamos desplazar a la estación. No dicen nada, ¿no? Vale. Y vamos a acudir a los escombros de arriba. Subiendo las escaleras. A ver si somos capaces de llegar a la estación de tren. Todo el mundo habla de que la estación de tren no puede estar funcionando. Que no puede ser. Que está igual. Así que, en principio, vamos a ver si la estación de tren la tenemos funcionando. Por lo tanto, vamos a subir hacia arriba. Y a ver desde allí hacia donde vamos. Proseguimos con la aventura. Subimos arriba. Esta parte se está haciendo un poquito más larga. Porque estoy haciendo mucho ímpetu en escuchar a las personas. Para ver si nos enteramos de algo de la trama que en el original no se viera. Ahí se ve el reactor Mako. Como ha quedado destrozado. Aquí se ve un hombre. ¿Crees que podrás caminar? Lo siento, papá. No tendría que haber dicho que quería venir aquí arriba. En fin, situaciones de los transeúntes, ¿no? Situaciones humanas que en la original no se podía reflejar, ¿no? O se reflejaba muy poquito, más bien dicho, ¿no? Ese es el reactor Mako. Que ha quedado perfectamente destrozado. Y no me cansaré de decirlo. La perspectiva gráfica es impresionante. Es un juego visualmente lo más... De lo más que he visto en PlayStation 4. Y es decir, que en PlayStation 4 había grandes títulos. Estoy jugando, por ejemplo, también al The Last of Us. Pero... Es un juego que ya mucha gente ha subido. Y la verdad que no quiero ser más pelante con juegos que ya... Otras personas han subido de hace muchos años. Tienen sus años en juego. Y personalmente... Mientras los juegos veo también los resúmenes de Vegetta, ¿no? Que me gusta como los comenta y demás. En principio... Eso es lo que hago con ese juego. Y poquito a poco lo voy avanzando. Cuando llegues a la calle, voy a avanzar a la fuente del centro de estación. Está muy cerca de allí. Bueno. Pues... Vamos a proseguir. Vale. Vamos a poner la estrella del incendio. Dejar a la calle que conduce allí. Vale. Lo mismo que he dicho. Vale. Venga. Bajamos la escalera. Estupendo. Vale. Entramos por aquí. Si no me equivoco, hay una parte donde nos enfrentamos ahora con soldados de Shinra. Porque si no... No podemos acceder hacia... Avenida Loveless. Emblemática. En el sector 8. Esto sí que lo recuerdo yo. Aquí creo que nos encontramos antes de llegar a la estación con soldados de Shinra. Y que tenemos que librar batallas con ellos. En la famosa... Eh... En el trailer aparece... Un callejón de 4 salidas donde nos aparecen soldados por todos lados. En original al menos así. Aquí entiendo que será igual. Vamos a ver que nos encontramos por ahí. Esto es un bar de copas. El Cosmo. Bar Cosmo. Cosmo. Sí, Bar Cosmo. Aquí la gente que ha salido de fiesta y se ha encontrado con esto, dice. Increíble. Os imagináis que estáis en un bar de copas, en una discoteca y os encontráis... Con todo eso en la calle. Para volverse locos, eh. Mira, veis. Yo que vine aquí de fiesta. Impresionante, chaval. Pues... Nada. Ahí tienes a una morenaca para... Para seguir de fiesta, amigo. Tú vas como si no pasara nada. Aquí tenemos a todo el mundo saliendo de fiesta. Vamos a seguir por aquí preguntando. Aquí no nos dice nada. Ya ha llegado el ejército. Es Bar Casmo. Es Bar Casmo. No es Cosmo. Es Casmo. ¿Cuántos señores con pistola? Es Bar Casmo. Exactamente. Vamos a ver qué nos ha encontrado por aquí. Efectivamente. Aquí tenemos soldados de chingras. Y veis sospechosos que no se escape. Vale. Tiene que estar cerca. Están por todos lados. Dice Glow. Dirección equivocada. No nos deja coger por aquí. No sé si habrá después un menudo... ¡Ah! Mira, ahí tenemos a Eri. Tenemos a Eri. Un poquito desorientada. Esta escena... Esta escena es nueva. Esta escena no aparece... Al menos con Séfiro. No aparece en el original. Otra vez tenemos ahí a Séfiro. Os dejamos con la cinemática. Aquí. Esto es para ti. ¿Una flor? Eso es. Es un mensaje. Es un mensaje. Ya sabes. Para escarar esas cosas. ¿Qué cosas? No te preocupes. Pensadlo como un memento. Es solo mi suerte. Escuché eso, ya sabes. ¿Cuánto? Bueno, eso depende del cliente. En tu caso... Es en la casa. ¿Qué? Los amadores daban estos cuando se reunieron. Si, estoy involucrado en cosas. ¿Qué? 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 Bueno, sí. Me parece que tú estás. ¿Qué? Así que... �mente. Espera. ¿Verdad? ¿En serio alguien para ti jaquitarte? ¿De acuerdo? Quita es todo lo que estás en contacto. Enquietarte. No es que nadie te ataca. ¡Gracias! Enquietarte. Ay, el reto de Amaco estábamos aquí. No debería estar aquí intentando ser cel... ¡Ajúdame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí comenzamos a luchar con los soldados de Shinra, como ya os dije que nos esperaban en un callejón y una vez más apareció la secuencia con Zephyrón. Y con las orbes esas, ¿no? Que nos atormentan y que atormentan durante todo el juego, que han sido las primeras veces que han salido. No las recuerdo del original, pero podrían ser que estuvieran, porque sí que es verdad que aparecen hombres encapuchados andando en el original, que supongo que serán estas orbes. Pero no las recuerdo así volando ni más, son diferentes. ¡Uy! Creo que hay una materia que se me ha escapado. Creo que hay una materia y otra que se me ha escapado. Así que ahora iremos por ella. Vamos a acabar con los malos. Ahora iremos por la materia que nos falta. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Al final nos dejaremos la materia. Estamos dando vueltas y voy hacia atrás, hacia la materia. No sé si nos obliga. Y efectivamente nos hemos dejado una materia. No, ahí la tenemos de nuevo. Ahí la tenemos de nuevo. No, no es la misma materia, porque creo que estaba al lado de una ambulancia. Vamos a acabar con los centinelas y ahora la cogemos. A ver. No aparece nada más. Vamos a coger la materia. Vale. Materia artera. Vale. Vamos a encantarla. A ver si nos cabe. Materia artera. Permite un ataque básico que tuve la de esquivar a la culpa de enemigos. Vale. No tenemos nada para ponerle más. Aro de bronce. Espada mortal. No tenemos más nada. Pues en principio creo que no vamos a poder encantarla. Así que... Materia de piro. No sé si cambiarla por artera. Permite contraatacar independientemente. Bueno, pues vamos a dejar el materia artera. A ver si con él... Con el contragolpe ganamos un poquito más de tiempo. Aquí también son los de chinra. Vamos por ello. Perro arcanos. Perro guardián. Ay, perro guardián. Perro guardián. Vamos a ir por detrás. De ciento a ciento. Este también. Esto es... Este esquema de lucha es diferente al original. El original iba por turno. Aquí lo podéis poner como original. Y también iría por turno. La lucha se paralía. Y tú te sentarías solamente... Usar el menú de combate. Pero eso pondría las cosas muchísimo más sencillas. Ha obtenido brazalete de fuerza. Vale. Vamos a ver si lo podemos equipar. Vale. Brazalete de fuerza aumenta un 5%. Pero creo que no tiene ranuras para encastrar... No, no tiene ranuras para encastrar nada. Bueno, pues vamos a proseguir. Aumenta un 10% los golpes. Vamos a proseguir por la historia. Vamos a seguir por aquí. Que estos son los cuatro famosos callejones. Lo que pasa es que en 2D se ve desde arriba. Y aquí no... Este sería el callejón noble. Por aquí no es. Es por aquí. Que es donde está la plaza del pueblo. Y aquí creo que nos aparecerán bastantes rivales. Vale. Vamos por ellos. Perro marreal. Ventimedia. Vale. Vamos a usar una materia de curación porque... nos están quitando bastante vida. Vale. No está vulnerable. Vamos por ellos. Y un flujo. Estupendo. No sé si llegan más enemigos. Supongo que sí. Luchadores. Prepárense para despliegue inmediato. Sí, también. Vale. Vamos a pociones. Y vamos a por ellos. Hay que tener cuidado con las plazas en granada. Porque son... Son bastante potentes. Y nos quitan bastante vida a esta altura del juego. Granadero. Granadero A. Granadero B. Vamos a ver el escáñer. Bueno. Vamos a personalizar la zona. A ver si vemos algo en condiciones. A ver si hay algún tipo de... de secretito por aquí. Aquí tenemos los luchadores. Estos sí que son peligrosos. Porque son... Son... Tienen una resistencia a la golpe grande. Y además son rápidos y... y nos esquivan perfectamente la golpe. Son... Son difíciles en este tramo del juego de controlar. Granadero Luchadores. Teniendo en cuenta que... que el sistema de combate... es... dinámico. Son bastante complicados debatidos. Que se mueven mucho. Saltan. Se mueven hacia los lados. Y hay que aprovechar cuando lo dejamos en... vulnerable. Infatigado para poder darle. Ahora por ejemplo sería el momento de acabar con este. Que cada golpe le da un 160% más de fuerza. Va. Sentirá que no escape. Significa que llegan más por ahí. Tenemos el límite. Vamos a curarlo otra vez. Ahora usaremos el límite en condiciones. Ahí aparece un gran salón de la chica. Vale. La tinela lo matamos. Y el golpe final le damos a lo que le refiero. Y lo dejamos a caer. Vamos por ello. Granadero. Listo. Listo. Los soldados hechidas son... Son... Sí que son bastante débiles. Tengo que encontrarlo. Quizá por los tejados. Vamos a ver si tenemos algo más por aquí. Parece ser que la salida está por ahí a la derecha, pero... Sí, ahí tenemos la salida. Con un cofrecito que nos está esperando de... A ver qué es lo que hay en el cofre. Dos granadas. Vamos a ver... Antes la zona a ver si se nos ha quedado algo atrás. Por ejemplo, aquí había cajitas. Vale. Obtenemos una poción. Vamos a ver a ver si encontramos... Bastantes salidas de... De la juego. Ha recuperado pebe gracias a una esquina de... Esquina de Mako. Vale. Se tiene que no escape. Pase lo que pase. ¿Dónde están los sentineles? Aquí no aparece nadie más. Ahí al fondo tenemos otra vez. Que supongo yo que mientras más matemos, más subiremos el nivel. Supongo no. Funciona así básicamente. Pero pensaba que en este juego no volviera a salir. En Final Fantasy VII no aparecen en pantalla y o van apareciendo en... Sobre la marcha, ¿no? La pantalla se para y empieza el combate. Ahí lo estamos haciendo. Ahí está. Nos están disparando. Nos están disparando. Lo que no veo desde dónde. Vamos a seguir subiendo. Ahí abajo tenemos sentinelas. Vámonos para arriba. Ahí tenemos que pasar el puente. Y poco más. Subimos hacia arriba. Ahí nos siguen disparando. Ahí los tenemos abajo disparando hacia arriba. Vamos a ver por dónde podemos pasar. Vamos a pasar por aquí arriba por el puente. Nos están lanzando granada. Y todo por arriba para poder llegar a la estación. Allí nos reuniremos con nuestros amigos de Avalancha. Allí nos reuniremos con nuestros amigos de Avalancha. Ya sabéis que Chloe es un mercenario que no trabaja para ello, sino simplemente de vez en cuando en algún sitio le hace algún favor a cambio de dinerito. Y ya está. Aro de hierro. Lo cambiamos por aro de bronce. Que este tiene para encastrar una materia. Y no sé si encastrarle a alguna, ¿no? En principio... Sí, vamos a meter materia ígnea. Que es la de piro. Vale. Elemento básico, fuego. Y ahora ya... Prosigamos con el camino. Vale. Entiendo que es por arriba. Por aquí hemos subido ya, creo. Si por aquí hemos pasado, es por el otro lado. Vale, es por el otro lado. Vamos a proseguir con el camino. Vale, bajamos hacia abajo. Por aquí, por este callejón. Si le damos L2 y R2, bajamos rápido, ¿vale? Bajamos por aquí. Hacemos esto que hace Chloe de deslizarse. Y nos quitamos rápidamente las escaleras. Bueno, pues entramos en un callejón. Ya nos están esperando ahí al fondo. O sea, área de silenciar sector 8. Tenemos un antidisturbio estos tíos. Recuerdo que había que atacarlos por detrás porque adelante, con ese escudo prácticamente no le hacemos nada. Y además, son bastante poderosos en este tramo del juego. Entonces vamos a cogerlo por detrás. Lo vamos a atacar. Ya lo tenemos prácticamente vencido. Vale. Ok, acabamos con él. Vamos a proseguir. Si tenemos algo por aquí, que no nos dejemos nada. Ahí tenemos más luchadores. Vale. Centinela A y Centinela B. Ok. Acabamos con él. Vale. Las esquirlas de recuperación de PM. Seguimos hacia adelante. Hacia este callejón. Por aquí es donde pasa el tren. Por lo que estaremos muy cerca de llegar a nuestro objetivo. Aquí también tenemos centinela. Estos centinelas realmente podemos pasar de largo sin enfrentarnos a ellos. Pero sí que es cierto. Están las cajitas que nos dan esquirlas de PM. Pociones. En fin. Nos da bastante ítem. Y nos ha resultado de gran utilidad a lo largo del juego. Vale. Eso sí que he notado. Que nos da bastantes pociones de más. Como en el original que nos daba al justito. Vale. Entonces en principio tenemos muchísimas pociones más que en el original. Vale. Vamos con él. Pues chavales. Nos vamos a dejar por aquí. Vamos a grabar la partida. Vamos a dejarla aquí. Y mañana tendréis el próximo episodio. Una vez terminemos este. De acuerdo. Chao, chao.